Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, estamos preparados ya para entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 24 hasta el 42. Terminamos en el 42 y comenzamos con el capítulo 6 del versículo 1 y el versículo 2. Hechos capítulo 5, versículo 24 al 42, pasamos al capítulo 6 y leemos el 1 y el 2. Ya todos los pastores, ministros, estamos preparados para enseñar la palabra del Señor en este día. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Adelante, hermana. Amén. Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios lo que le obedece. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída, mi Dios. Glorifica tu nombre en cada uno de los labios de los pastores que van a estar enseñando tu mensaje, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga, Chalito. Gloria al Señor. Está con nosotros nuestro hermano Enrialdana, mire, después de una jornada. Oye, hermano, ese recorrió por todas partes. Que Dios lo bendiga. Bienvenido a Guanario una vez más. Es de los nuestros. Gloria al Señor. Ok. Es importante lo que ha sucedido con Pedro y Juan. El Señor no ha cambiado. Es el mismo día ayer, de hoy, por todos los siglos. Él sabe librar a los suyos. Y nadie, nadie, absolutamente nadie, puede hacer con los hijos de Dios lo que les da la gana. No, Señor, negativo, dijo el malandro. ¿Por qué? Sencillamente porque a nosotros nos cuida el Señor. Hay personas que se dedican, se la dedican a uno que quieren embromarlo, que quieren matarlo. No, que va, el Señor pelea por nosotros. La Biblia dice que Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilitos, tranquilitos. No hay temor. Aquí mandaron presos a Pedro y a Juan. Los mandaron, los metieron en la cárcel, hermano. Pero sucede que ahí se presentó el ángel del Señor, se presentó el ángel y los sacó misteriosamente, milagrosamente, pero les dio una orden, váyanse al templo y se ponen de pie allá y van a hablar, van a hablar. Y ellos obedientemente, hermano, sin temor. Oye, después que uno lo mete en presa y en la forma como salieron, lo más posible es que busque la montaña, porque legalmente, pues, el ángel que se fuera, lo sacó de la cárcel, pero el asunto estaba llegar al templo donde estaba el centro de las mafias de aquellos tiempos, hermano. Ahí estaban los sacerdotes, estaban los camaleones esperando a ver a quién embromaban. Y sucede que ellos obedientemente se fueron. Hay cosas que nosotros no las entendemos ahora, pero las entendemos después. Que lindo es obedecer. Ellos obedecieron, se fueron al templo y empezaron a hablar. Pero el problema está, es que cuando los alguaciles, cuando toda la gente estaba preparada en el templo, estaban preparadas allá en el, donde se reunían para echarle la broma a Pedro y a Juan, entonces se mandaron a los alguaciles allá a la cárcel a buscar a los presos. Hermano, y sucede que ellos cuando llegaron allá, se consiguieron que los presos no estaban. Nuestro hermano Pedro y Juan no estaban. Pero lo misterioso de esto, no era que no estaban. El asunto era que no había lugar por donde pudiesen salir. Las rejas estaban bien aseguradas. Y los soldados afuera cuidando. Y quizás le pregunté, ¿ustedes no vieron cuando salieron? No, nosotros no vimos nada. Oye hermano, sucede que todo estaba intacto. Todo estaba intacto, pero lo único que no estaban dentro era Pedro y Juan. El Señor los había librado. Los había librado de la muerte, porque ellos le tenían la trampa puesta. Cuando dice aquí la Biblia, el verso 24, dice, cuando oyeron estas palabras, ¿cuáles palabras? Lo que le dijeron los que mandaron ellos a buscarlo. La cárcel cerrada, pero ellos no están ahí. Y que está en el templo hablando. Ay Dios mío, Señor. Padre querido, ahora, esta gente se asustaron y estaban asombrados. Estaban, como se dice, espantados. Dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, ¿qué hacían? Dudaban en qué vendría a parar aquello. Ah, tremendo problema se habían metido. No se habían metido con gente normal y corriente. No eran borrachitos. No era gente desordenada. Era una gente que Dios estaba con ellos. Cuando la gente descubre esta broma, salieron de la cárcel sin romper cerraduras, ni siquiera un asalto, para decir, así como en un motín, la gente fueron a sacarlos. No, un ángel llegó y lo sacó. No, ellos pensaban, dudaban, pero no puede ser. ¿Cómo? ¿Por dónde se salieron? No puede ser. ¿En qué problema se metieron esos vigilantes, esos guardias que estaban ahí cuidando a Pedro y a Juan? Ellos estaban dudando. ¿Cómo, cómo, cómo? Se preguntarían, pero ¿cómo fue eso? ¿Y cómo van a estar en el templo hablando? No puede ser. Pues sí estaban hablando, porque esa fue la orden que les dio el ángel. Hablar, hablar, hablar. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Dice aquí, que dice que pensaban, dudaban, en qué vendría a parar aquello. Ellos lo que tenían que darse cuenta es que ellos se habían metido con los siervos del Señor. Y eso sí es peligroso, meterse con los siervos del Señor. Eso es como tocarle la niña de los ojos a nuestro Dios. A Dios no le gusta que nosotros estemos hablando mal de los ministros de Dios. Aunque usted le diga, mire, que el pastor no sé qué, no sé qué más. No se meta ahí, quédese tranquilo. No se meta ahí, porque es peligroso. Ustedes que el diablo es experto en hablar y poner la gente a hablar contra los siervos del Señor. Y hay veces que se ponen, le sacan una broma a cualquier pastor. Y entonces nosotros caemos en ese problema también. No, si es verdad, yo sospecho. Quédese con la boca cerrada. No digan nada. Ora, ore al Señor y no nos metamos en problemas. Porque usted no sabe qué es lo que está pasando y usted se va a complicar la vida. Dice, pero viniendo uno, vea esto, viniendo uno, les dio esta historia. Aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Enseñan al pueblo. Quedaba un rematado. Salieron de la cárcel misteriosamente. Ahora están en el templo sin miedo. Sin miedo, hermano. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Hay veces que nosotros, por cualquier cosita, nos da miedo ya predicar. Porque parece que nos van a matar o que nos van a tirar piedra. Anda a predicar el barrio tal. No, no, no. Ahí apedrean la gente, los evangélicos. No, ni a palo. Nos da mucho miedo. Pero Pedro y Juan no tuvieron miedo. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Ellos se fueron al templo y enseñaban en el templo. Entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Quiere decir que Pedro y Juan tenían credibilidad en el pueblo. Los que no lo querían mucho eran esos vampiros. Que eran los sumos sacerdotes, los principales de los religiosos. No los querían por nada porque predicaban el evangelio. Pero la gente sabía que esa gente no eran malvados, no eran malos. Que eran gente buena, que hacían el bien, que oraban por los enfermos, reprendían los diablos. La gente los quería. Hay veces que hay gente dentro de los barrios que se amotina contra algunas iglesias. Pero hay otros que dicen, no, esa gente no le hace mal a nadie. Y quieren sacarlo, que se vayan de aquí. No los queremos aquí, en este barrio. Pero siempre hay algunos y dicen, no, momentito, no. Esa gente no le hace mal a nadie. Aquí, dice la Biblia, que tenían miedo. ¿Tenían miedo de qué? Que el pueblo los apedrearan. ¿Pero por qué los iban a apedrear? Porque ellos sabían que estaban haciendo lo malo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros andamos en paz con Dios, hacemos lo que Dios nos está mandando, no hay temor. El mismo Dios nos va a defender. Si Dios lo manda a usted a predicar, no tenga miedo. Si lo manda a orar por los enfermos, no tenga miedo. No importa lo que le digan. Cuando yo me fui ahí a Chile, me dijo un hermano, te vas a morir de hambre en Chile. Y aquí estoy vivo. Porque en Chile sí que se muere la gente de hambre, me dijo. Ah, que el Señor reprenda al diablo. ¿Y de qué viven esa gente entonces? Pues no hubiera gente. De los que ellos comen, yo también como. Amén. Ajá. Mentira del diablo. El diablo lo que le gusta es meterle miedo a la gente. No, cuidado, mira. Cuidado, no vaya para allá. Mira, esa gente es mala. Cuando le dicen a un jefe de misión, hermano, para que nos vayan a ayudar allá en la misión, tal, tal. Entonces llama. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿La gente es buena o es mala? ¿Se recoge buenas ofrendas? ¿Tiene buena casa? ¿Y qué tiene? Por favor, dímelo, dímelo, porque me están ofreciendo que me vaya para allá. Cobarde. El hombre de Dios no está donde quiere, sino donde Dios lo necesita. Amén. Y donde está la necesidad. Si vamos a estar donde a nosotros nos gusta, pues yo quisiera estar en Miami. Humildemente. Recolliendo dólares con un mezcaldillo. Hermano, querido, pero si Dios lo llevó ahí donde la gente dice que es un peladero, pues ese peladero se va a convertir en una bendición. Amén. Si usted entiende que Jehová que lo mandó allá. Una vez me dijeron, bueno, hermano, mire, el hermano fulano, tal, quiere irse para tal parte, pero sucede que él dice que tienen que comprar una casa primero. Que tienen que una invasión allá con muchos pastores, muchos evangelistas para que le hagan un trabajo primero para él irse para allá. Ay, qué bonito, ¿no? No es que no sufra tanto, por las almas. Hermano, aquí vemos que el Señor respalda a los suyos. Cuando yo estuve en un sitio llamado La Concepción, me recuerdo que a mí me metían mucho miedo, que había muchos católicos ahí. Yo dije, yo no voy a pelear con ellos, yo voy a predicarles el evangelio. Y yo no sé quién mandó un tipo a darme un tiro, ¿no? Y entonces yo estoy predicando y de repente yo veo que la gente se espanta uno por un lado y yo digo, ¿pero qué pasa aquí? Se apartaron toda la gente. Yo no me di cuenta de, en absolutamente de nada. Cuando me abajo, sucede que se me acercan unas personas y me dicen, ¿usted no se dio cuenta de qué? ¿Qué le digo yo? ¿Qué cosa? ¿Usted no vio el hombre que le estaba apuntando en la cara a usted? Yo no vi nada, gracias a Dios que no vi. Hermano, pero hermano, si él se puso al frente, al frente, yo en ese tiempo tenía mejor la vista que ahora. Y entonces, él se puso al frente y apuntándole a la cara. Y de repente el hombre bajó el revólver y salió agachado y se metió al carro y salió corriendo, se fueron. Entonces, pues, gracias a Dios que yo no me di cuenta, pero el Señor me defendió. Sucede que estaba ahí conversando con él, de repente viene un carro, pero el mismo, en un volvaje andaban ellos. Y se baja uno de los tipos, el chofer, y se me acerca y me dice, pastor, pastor, ¿qué pasó? Yo, mire, mi compañero está ciego, su compañero, pero ¿qué le pasó? Me dijo, no, no, yo se lo voy a traer. Entonces, lo trae y me dice uno, hermano, pero si ese era el que lo iba a matar, ese es el que le iba a disparar. ¿Cómo? Pero yo había orado por el hombre. Yo le oré al hombre, el hombre devolvió la vista. Y entonces me dicen ellos, no, hermano, si ese fue el que lo vino a matar, el quedó ciego, fue apuntándole. Le iba a disparar de verdad. Y de repente él bajó la pistola, se puso la mano en los ojos y salió corriendo allá al carro. Pero el Señor nos defiende en cualquier terreno, hermano. Si Dios lo envía, vaya confiado. Los discípulos Pedro y Juan, obedeciendo la palabra, no tuvieron miedo. Y el Señor defendiéndolos, porque cuando ellos querían matarlo, entonces tuvieron miedo. Se espantaron, dijeron, no, nos van a agarrar piedra, nos van a pedrear. El diablo es cobarde, que el Señor lo reprenda. Lo que hace es amenazar, pero no hace nada. Nosotros sí lo podemos en Cristo, que nos fortalece y reprendemos los diablos. Y se van en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Amén. Y es este. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos viendo las maravillas de nuestro Dios. Seguimos viendo cómo Dios actúa por caminos misteriosos. Dice el versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mire, acá ellos estaban buscando cualquier excusa. Ellos lo trajeron, los mandaron a buscar porque estaban en el templo predicando. Estaban en el templo hablando de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo usted y yo después que viene alguna tribulación, alguna prueba? ¿Nos ponemos a murmurar? ¿Nos ponemos a hablar de nuestro hermano, de nuestro vecino al lado de otro? No, Señor. Tenemos que irnos al templo a buscar de la presencia de Dios. Aquí estamos un grupo de personas glorificando el nombre del Señor aquí en el altar. Entonces, dice, que ellos le preguntaron, no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Parece algo tan, algo que me llama la atención, que ellos dicen en ese nombre. Ni siquiera podían pronunciar el nombre de Jesús. Para ellos el nombre de Jesús era algo que no podía pronunciar su nombre. Era algo como que no tenía valor para ellos. Era algo que era estrictamente impronunciable. En ese nombre, menospreciándolo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, bueno, aquí vemos que ellos estaban cumpliendo el mandato del Señor. Llenando a Jerusalén de la palabra de Dios. Hoy nosotros estamos cumpliendo un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nosotros estamos yendo a todo el mundo a través de los medios de comunicación, a través del internet, de la televisión, de la radio. Nosotros estamos llenando la tierra de la palabra del Señor. Acá ellos estaban cumpliendo el mandato de Dios. Dice, habiendo y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ellos decían de vuestra doctrina como si fuesen hombres. No, ellos estaban dando la doctrina de Dios. Pero como ellos no entendían eso, le decían vuestra doctrina. Pues hoy nosotros estamos llenando la tierra con la doctrina de Jesucristo. Hoy nos estamos llenando la tierra de la palabra de Dios. Entonces ellos reconocían que la gente, que el pueblo estaba prestando atención a lo que ellos le decían. Y dice, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Pero bueno, ellos estaban haciendo lo que dijeron en el Mateo capítulo 27, en su versículo 31. Perdón, en su versículo 25. Cuando ellos dijeron y respondiendo a todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando fueron a crucificar a Jesús, cuando fueron allá, que llevaron a Jesucristo ante Pilato. Allá, ante ese magistrado allá. Entonces ellos dijeron, bueno, la sangre sea sobre nosotros. Entonces ellos estaban, ahora sí estaban, la sangre era sobre ellos. Por eso ellos dijeron, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles, le dice el versículo 29 de Hechos capítulo 5. Respondiendo Pedro y los apóstoles, les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, es una obligación obedecer a Dios antes que a los hombres. Acá Pedro no está haciendo una apología de desobediencia a las autoridades, sino que hay un límite hasta dónde obedecer a las autoridades. Porque el Señor nos dice en Romanos capítulo 13, leemos todo el capítulo, el Señor nos está hablando de que tenemos que obedecer a las autoridades. Dice, de modo que si, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y a las que hay, por Dios han sido establecidas. Pero mira lo que dice el versículo 2. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido. Es decir, hay una coma a las autoridades y lo siguiente dice, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es decir, hay una separación allí que a lo establecido por Dios. Es decir, tenemos que cumplir primeramente lo que Dios nos ordena. Primeramente lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Y lógicamente ya venimos a obedecer a las autoridades. Entonces acá ellos le están diciendo que era necesario, era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a ver en el desarrollo del capítulo de lo que está sucediendo. ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de ellos? ¿Por qué? Porque no tenemos que obedecer a hombres cuando nos dan órdenes que no están conformes a la palabra. Hay un límite. Entonces, el consejo que vemos acá es que no podemos amedrentarnos. No podemos amedrentarnos cuando hablamos de la palabra de Dios. Hagámoslos con confianza, hagámoslos con certeza. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios me les bendiga. Amén. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que el Señor Jesucristo se va al cielo, quedan los discípulos predicando la palabra del Señor y realmente obedeciendo al mandato de Jesús. Jesús le dijo que es necesario que Dios sea levantado porque si nosotros levantamos al Señor, a todos, a todos, el Señor mismo los iba a traer a Él. Y una de las cosas que nos estamos dando cuenta acá de los discípulos del Señor, que ellos no se predicaban a ellos mismos. Ellos no andaban diciendo, bueno, yo caminé, el apóstol Pedro, en el caso de Pedro, yo caminé sobre las aguas, mire que yo hago milagros. No, 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 no. Ellos siempre, dondequiera que llegaban, comenzaban a hablar de Jesús, que la gente escuchara el mensaje de salvación. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Sinceramente, que para el mundo, el mensaje de Jesús, para algunos es locura, y sin embargo, la misma Biblia lo dice, no es un secreto para nosotros que mucha gente hable del Evangelio como si fuera una locura. Jesucristo, la Biblia lo dice, que el Señor predestinó salvar esta generación, este mundo, con la locura del Evangelio. Ciertamente es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación, poder de Dios. El apóstol Pedro está hablando acá, Hechos capítulo 5, versículo 30, está hablando y dice, El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. El apóstol Pedro habla, El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nos damos cuenta que está hablando de Jesús. Ese Jesús, dice Pedro, le habla a la multitud, le habla a los discípulos, a la multitud. Ese Jesús que ustedes crucificaron, el mismo Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, lo ha levantado para que sea príncipe y salvador, para que por medio de él podamos obtener el perdón de nuestros pecados, la redención de Israel y no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Algo muy interesante, Jesucristo no dejó una imagen, Jesucristo no dejó una figura, no, 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 dejó un nombre. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oiga bien, a los que creen en su nombre, usted cree en el nombre de Jesús, usted es salvo, pero necesario es que usted confiese también y no se avergüence de decir que usted es un seguidor de Jesucristo. Jesucristo dijo que él iba a regresar nuevamente e iba a tomar, se iba a llevar al cielo los que se parecían a él. Dice, me tomaré a mí mismo, o sea que nosotros tenemos que parecernos a Jesús, reflejar el rostro del Señor en todos los lugares donde nosotros estemos, en cada actividad, en cada campaña, donde nosotros nos paremos, que siempre estemos hablando de Jesús. Tenemos que ser seguidores de Jesús. En una oportunidad, un hombre muy incrédulo dijo, yo recibiré a Jesús cuando conozca a alguien que realmente siga a Jesús, porque mucha gente habla de Jesús, pero no siguen a Jesús. Hablan de Jesús, pero es para solamente obtener su beneficio. Jesús, hazme esto, hazme esto otro, y te meto por aquí, te meto, cargan al Señor como un muchacho demandado. No, nosotros si somos seguidores de Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús manda, lo que Jesús ordena. Él es nuestra meta, nuestro camino, lo que tenemos que seguir, se llama Jesús. Y el apóstol aquí le está diciendo a la gente, ustedes mataron a Jesús, pero necesario es que se arrepientan. Ustedes crucificaron a esa persona que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, que ustedes le han dado la espalda. Dios lo ha levantado como salvador, como el Mesías, para que nosotros creamos en Él y podamos ser salvos. Algo extraordinario, mensaje de salvación para todos. Dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos eran los discípulos del Señor, andaban con el Señor para arriba y para abajo. ¿Quién más podía dar testimonio? Hay mucha gente que anda por allí diciendo que son testigos de esto y testigos de lo otro, pero nunca han andado realmente cerquita de lo que es el Señor Jesucristo. Nosotros como predicadores de la palabra del Señor tenemos que aprender cada día a caminar por las sagradas escrituras, caminar por las páginas de la Biblia, que cuando nosotros hablemos, hablemos con seguridad, con certeza, sabiendo que el Señor es el Todopoderoso, el dueño de nuestras vidas. No hacemos este trabajo de predicar el Evangelio por quizás tener alguna ganancia monetaria. Lo estamos haciendo es porque hemos aprendido a amar al Señor. Igual como el Señor Jesucristo le enseñó a Pedro que el requisito fundamental de ser seguidor de Jesús es amarle con todo el corazón. Jesús le dijo, Pedro, me amas, sí, Señor, te amo. Me amas, Pedro, por segunda vez, Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez, requisito fundamental, me amas, Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, ya estás listo, estás capacitado para comenzar a hablar del Señor, hablar de su amor y transmitir, proyectar el amor de Dios a través de cada una de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestros hechos, en cualquier parte donde nos paremos, que nosotros siempre hablemos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Siempre lo digo en cualquier parte donde me pare, desde que nací he comenzado a escuchar y hablar del Señor Jesucristo. He crecido hablando de mi amado Salvador y lo que yo anhelo profundamente en mi corazón. Cuando llegue al cielo no es estar preguntando por corona ni estar preguntando por calles de oro. Yo quiero llegar al cielo preguntando dónde está mi amado Salvador porque deseo verle cara a cara así como Él me ve. Dios quiera que usted aprenda a amar al Señor de todo corazón. Estamos en este día hablándole del gran amor de Dios. Dios demostró su amor entregando su vida a Jesucristo. Entregó su vida en la cruz del Calvario pero no se quedó allá en la tumba, no se quedó en el madero. Él se levantó triunfante para darle demostrar al mundo que Él es el dueño de la vida y de la muerte. Usted no quiere más estar preocupado acerca de la muerte. Acérquese a Jesús que Él tiene vida para ti. Tiene vida no solamente para ti sino para tu familia, para tus vecinos, para toda tu gente. Solamente tienes que aceptar a Jesús. Él es el Salvador, es el príncipe de los príncipes, el Señor de señores, el Dios de los dioses se llama Jesús. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Bien, amados y hermanos, que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo y nos están escuchando. Me corresponde el texto 3 y 34 y dice de la siguiente manera. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamalier, doctor de la ley venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Con grandes luchas y con grandes pruebas, ¿verdad? Con grandes persecución, en el principio se estableció la palabra del Señor, se estableció la obra de nuestro Dios. No fue fácil, amados y hermanos, pero una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es la persistencia, la persistencia de los apóstoles en predicar la palabra del Señor. Y podemos considerar que tanto los fariseos como los escribas, los sacerdotes, estaban muertos locos, amados y hermanos. Ellos querían parar este ministerio, los ponían presos y el Señor los sacaba de la cárcel. Le decía que no predicaran ese nombre y ellos habían llenado Jerusalén de la palabra y del evangelio del Señor. Era algo tremendo, habían prodigio, habían milagro, habían señales en la calle, no encontraban qué hacer, estaban disgustados, estaban bravos, porque desde el principio hasta el día de hoy, amados hermanos, el diablo ha querido parar la palabra del Señor, la predicación de la palabra del Señor, pero este ministerio lo respalda Dios y donde dicen que no, ahí se establece la iglesia del Señor y donde el diablo cierra las puertas, Dios se encarga de abrirla para que la palabra del Señor se extienda en todo lugar, como en principio hasta estos días hemos visto la mano poderosa de Dios, amados hermanos, ayudando a la iglesia del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando estaban confundidos y no encontraban qué hacer, amados hermanos, con esta situación, se levantó un hombre, qué importante cuando hay un hombre sabio, cuando hay un hombre entendido que trata de manejar las cosas desde otro punto de vista, este hombre llamado Gamalier, Gamalier era un doctor de la ley, un hombre venerado, un hombre conocedor de todas las cosas, un hombre temeroso de Dios, un hombre sabio, podemos entender que este fue el maestro del apóstor Pablo, perdón, y se levantó y le dijo, amados hermanos, que sacaran los apóstoles para afuera, ellos querían quedar solo porque había un proyecto, había algo que ellos querían, que el Gamalier quería presentarle en vista de toda la situación que estaba sucediendo. Yo puedo entender que este hombre, amados hermanos, era un hombre pacificador, la Biblia dice, la Biblia dice, amados hermanos, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué importante cuando en la iglesia, qué importante cuando en el barrio, la comunidad, hay un hombre entendido, un hombre comprendido que pueda traer la paz y la tranquilidad a la comunidad, que pueda traer la paz a la iglesia, bendita la gloria del Señor. Y vemos que este hombre tenía estas condiciones, amados hermanos, porque era un hombre que tenía, que tenía proyectos, porque era un hombre venerado, era un hombre que el pueblo le escuchaba y todos salieron y más adelante vamos a ver en esta lección, amados hermanos, el fruto, el resultado de este nuevo proyecto de este hombre llamado Gamalier. Bendita la gloria del Señor, dejémonos aconsejar, queridos hermanos, dejémonos aconsejar por aquellos siervos del Señor que Dios los usa y que Dios los bendice de una manera especial. Bendita sea la gloria del Señor, que Dios los bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Gloria al Señor, bien que toda la gloria sea para el Señor, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. El versículo 35 y 36 dice así, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer acerca de estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían luego fueron dispersados. Gloria al Señor. Bien, vemos acá que Gamaliel fue levantado y porque este hombre era un hombre doctor de la ley, un hombre sabio. Aquí vemos que Juan y Pedro están jugando, lo están condenando porque está predicando la palabra, están obedeciendo al Señor, pero fíjense en la sabiduría de este hombre, le dijo yo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer. Habían acordado de matar a Pedro y a Juan, pero sabemos y entendemos que nosotros le estamos sirviendo a Dios. Dios es el que pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Nosotros lo que tenemos es que obedecer a Dios. Aquí Gamaliel está hablándole y dándole entender a estos hombres, a estos hombres judíos en el concilio de que no tenían que levantarse contra este hombre porque si esta gente no eran de Dios se van a devanecer. Sabemos que lo que no es Dios se devanece y lo que es de Dios permanece aquí esto es lo que le estaba dando a entender Gamaliel hombre sabio un hombre que Dios lo levantó para que abogara por sus siervos. Sabemos que estamos en la mano del Señor sabemos que nosotros Dios nos defiende nosotros tranquilos que es lo que tenemos que hacer nosotros obedecer al Señor que estaba haciendo Pedro y Juan obedeciendo cuando usted y yo obedecemos al Señor Dios es el que peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos vamos a obedecer vamos a llevar llevar ese mandato vamos a predicar la palabra del Señor aquí Gamaliel quería gloria al Señor meter la mano por estos hombres y dándole entender a esta gente que acusaban a Pedro y a Juan si no es de Dios se va a devanecer porque hombre este hombre es un hombre sabio entendido sabemos que hay mucha gente que son sabios entendidos usted que me está oyendo usted es sabio entendido usted está viendo viendo la televisión y oyendo la radio usted está oyendo lo que se está predicando usted está viendo lo que se está sucediendo hoy en día usted es sabio bueno busque al Señor porque está cerca del camino este hombre estaba cerca del camino estaba peleando por Pedro y Juan entendemos que Dios está con nosotros amigos y amigas hombres y de Dios que me está oyendo Dios pelea por usted vamos a obedecer al Señor y vamos a estar tranquilos porque el Señor tiene mucha gente el cual peleará por nosotros y usted está tranquilo que Dios nos bendiga y Dios le guarde vamos ahora a la conclusión de estos matutinos la conclusión se encuentra en Éxodo capítulo 17 versículo 11 y el versículo 12 ya nuestro hermano pastor director nacional de la obra evangélica luz del mundo de Venezuela Juan Rafael Lúquez está listo para enseñarnos en esta conclusión la lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores adelante hermana leemos a la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y sucedía y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía más cuando él bajaba su mano prevalecía Amalep y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro lado así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol Padre gracias Jesús de Nazaret por esta palabra que ha sido leída mi Dios habla a través de los labios del Pastor Juan Lúquez y de cada una de las dinamitas Señor que va a hablar tu palabra en esta mañana glorifica tu nombre Amén y Amén Gloria al Señor que Dios nos bendiga Amén pues estamos ya en el libro de Éxodo capítulo 17 en el último estudio pues dejamos al pueblo de Israel en Refidín donde se reunieron ahí estaban acampados y ahí fue donde se presentó el problema que la gente pedía agua queremos agua y queremos agua bueno ok sucede que ahí llegó también el enemigo el enemigo está por todos lados llegó Amalep que el Señor lo reprenda Amén y llegó a pelear contra el pueblo de Israel ya Moisés ya no era el joven de antes ya no era el hombre que podía enfrentarse a muchas cosas ya Moisés ya estaba un poco ya avanzado de edad y él se dio cuenta que él no podía seguir con el mismo ritmo que venía por lo tanto en esta ocasión entonces ahí escoge a Josué y él le da instrucciones a Josué entendemos esto que Moisés sabía que el enfrentamiento era fuerte era duro pero él ya tenía a alguien que le podía ayudar que estaba joven Josué estaba joven lleno de vida y que podía hacer un gran trabajo y al mismo tiempo él iba a ver a ver cómo salía Josué en esa tremenda prueba en esa tremendo tremenda prueba para él porque quizás no se había enfrentado en otras ocasiones pero Moisés le dio instrucciones a Josué le dio tienes que ir a pelear contra Amalek tienes que ir a pelear yo subiré al collado en otras palabras yo no puedo estar peleando ya pero yo te voy a observar yo voy a tener la vara en mi mano la autoridad yo te voy a mirar a ver cómo vas a hacerlo y recuerda yo estoy en el collado con la vara levantada y así entonces Josué tomó eso en serio muy en serio y Josué se llevó entonces se llevó a Ur y se llevó al otro este se llevó a Arón no se fue solo se llevó a Arón y Ur y sucede que él se fue a como se dice a pelear Moisés escogió a Arón y a Ur para llevárselo al collado perdón se lo llevó al collado él iba con intención de que lo iba a ayudar desde un lugar estratégico y eso es importante lugar estratégico mientras que Josué estaba peleando él iba a estar arriba en el monte que significa eso que iba a estar orando hay batallas que no se vencen con la espada se vencen con oración ¿por qué? porque nuestra pelea no es con sangre ni carne sino contra potestades contra demonios por lo tanto Moisés hizo lo que cualquier persona o cualquier siervo del Señor mejor dicho hace y es buscar a Dios en oración y dice aquí que Josué obedeció obedeció y dice la Biblia que se fue conforme Moisés se lo dijo y sucedió dice el versículo 11 y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano fíjese que ya las manos de Moisés ya no se mantenían mucho arriba se le bajaban las manos quiere decir que ya no tenía mucha fuerza no tenía mucha fuerza por lo tanto las manos se le desmayaban y dice que cuando alzaba Moisés y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano ¿por qué se le bajaban? porque estaban débiles ya y dice y prevalecía Amalé cuando prevalecía el enemigo cuando Moisés bajaba sus manos bajaba sus manos bajaba sus manos mientras que él cuando las levantaba entonces Josué le daba duro a los amalecitas hermanos amados eso es importante muy importante quien ora por nosotros para nosotros pelear nuestras batallas fíjese que el hermano puerta antes cuando salíamos a la campaña él iba con nosotros y a veces el hermano puerta se encaramaba en los postes eso de la luz para pegar la luz hoy ya no puede hacer eso hoy necesita de los Josué por lo menos él está aquí en Guanare en el collado en el monte en el monte de Dios orando por los Josué que están luchando allá en Colombia él está bombardeando desde aquí recibiendo la información y enviando información y aquellos allá peleando peleando es importante reconocer que ya no somos igual yo no voy a decir que soy el mismo de hace 20 años no hace 20 años que yo podía saltar brincar y no me cansaba ahora no ahora empiezo a saltar y ya casi quedo como como el perro cansado con la lengua afuera pero para eso está esta juventud la cual se ha formado los Josué pero por bastante que van a pelear las batallas mientras que nosotros oramos Señor ayuda a los padres dale fuerza mientras que nosotros tengamos las manos levantadas va a haber victoria y dice aquí y las manos de Moisés se cansaban las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra fíjese que hicieron se pusieron una piedra una en cada lado para que para que mantuviera las manos levantadas y dice y la pusieron debajo de él y se sentó sobre él y Aarón y Ur sostenía sus manos él se sentó sobre la piedra y que hacía Ur y Ur y y Aarón sostenían sus manos no aguantaba parado tuvieron que sentarlo tuvieron que al ser que estuviera parado pero ya no tenía fuerza para mantenerse parado por lo tanto le pusieron una silla bien bien acolchada una piedra y ahí se sentó Moisés y entonces ellos uno por un lado y el otro por otro levantándole las manos y Moisés seguía cuando él le levantaba las manos entonces el diablo era derrotado que importante es mantener la mano levantada de los siervos del Señor amén como es eso no desanimándolo no dándole noticias malas decirle las noticias buenas amén para que esa mano estén levantadas y nosotros nosotros los jóvenes ustedes la generación de relevo deben procurar de ayudar a esos siervos que ya no pueden andar peleando por ahí ya no pueden ya no pueden sus fuerzas no le dan para eso está la juventud los José los Ur Calem para que ayuden a que las manos se mantengan arriba que Dios nos ayude a entender que las fuerzas no son iguales hay personas y dicen no yo soy igualito hace 40 años no no es verdad es una mentira pero muy grande cuando uno le dice a un hermano que se va a casar y dice bueno yo tengo 70 años y la novia que tiene no tiene 30 años ay Dios mío chicos pero pero tú te dicen si yo estoy como nuevecito mentira del diablo como va a estar nuevecito chicos como usted va a comparar un carro de último modelo con un carro del 50 no puede ser no nos engañemos yo no puedo una vez se me ocurrió allá en la concha acústica saltar de arriba de la de la de la platabanda al murito que trae me rebalé y caí yo pensaba que todavía saltaba pero me di cuenta que ya no puedo hacer esa gracia pues para eso están la generación de relevo que nos ayude a rear el burro en el nombre del Señor Jesucristo y estoy seguro que esto va para adelante porque hay muchos hombres y mujeres que sostienen las manos los brazos hacia arriba juntamente con los siervos del Señor que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde amén gloria a Dios 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 Dios nos bendiga Dios nos guarde estamos estudiando el libro de Éxodo capítulo 17 y a mí me corresponde el versículo 7 usted dirá ¿por qué el 7? bueno porque sencillamente ayer estudiaron del 1 al 6 y continuamos en el versículo 7 y lo voy a leer de la siguiente manera dice así y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriva por la rencilla de los hijos de Israel porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o no bueno como ustedes bien pues los que ayer oyeron los matutinos yo lo oí desde mi casa precioso bello y aprendo mucho de verdad no sé no aparto un cuaderno de al lado donde estoy con un lápiz y anoto todo lo que pueda anotar bueno y ayer enseñaron en el capítulo 17 de Éxodo del 1 al 6 habla de que el pueblo de Israel partió de Sin a Refedín y resulta que llegaron allí a Refedín pero se encontraron con un problema que no había agua y el deber de ellos era pedirle a Dios porque ya ellos habían visto muchas maravillas igual que nosotros hemos visto tanta maravilla y cuando se nos presenta un problema a quien tenemos que pedirle es a Dios no al pastor pero ellos en vez de pedirle a Dios murmuraron contra Moisés y Moisés bueno cuando oyó esta murmuración dice allí que clamó a Dios y Dios le dijo bueno toma algunos ancianos y vas a ir y vas a golpear la piedra y por qué ancianos y no jóvenes bueno porque quizás si lo hace delante los jóvenes los jóvenes poco importancia le iban a dar pero aquellos ancianos iban a adquirir mayor experiencia y bueno así lo hizo Moisés llevó a aquellos ancianos golpeó la piedra y les dio agua y entonces el versículo que leí que lo vuelvo a leer dice así y llamó el nombre de aquel lugar Mazak Mazak quiere decir prueba y también lo llamó Meriva que quiere decir rencilla porque dice por la rencilla de los hijos de Israel porque tentaron a Jehová diciendo hasta cuando Jehová hasta dice está pues diciendo está pues Jehová entre nosotros o no mire como esta gente dice que tentaron al Señor diciendo está Jehová con nosotros sí o no oiga dice que aquel lugar se llamó Mazak que significa prueba cuando nosotros salimos igual que el pueblo de Israel salieron de sin y entraron nosotros salimos de Egipto salimos del mundo y entramos al Señor a veces creemos que las pruebas se nos van a acabar no a veces vienen más porque Dios nos pule como dice la palabra como al oro fino vienen muchas pruebas hermanos muchas pruebas y como decía el hermano Juan ahora este si nosotros estamos preparados con ayuno y oración porque de nosotros sale un demonio pero vienen otros siete peores ¿verdad? atacarnos y cuando vienen esos siete peores es que vienen las pruebas y Dios las permite para ver si nosotros hemos creído en el Señor o no hemos creído en el Señor usted y yo vamos a ser probados así que querido hermano cuando a usted le venga la prueba cuando le venga el problema usted no tiene por qué hablar mal del pastor clámele a Dios y Dios le va a responder Dios le va a ayudar porque él es un Dios grande y poderoso el mismo Dios que le abrió el mar al pueblo de Israel es el mismo Dios que nos abre la bendición en la ventana de los cielos para que nosotros sigamos adelante predicando la palabra del Señor que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde que Dios me le bendiga en esta preciosa mañana gloria a Dios me corresponde del mismo capítulo 17 el versículo 8 pero lleva otro subtítulo guerra con Amalek dice entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín Amalek un pueblo muy terrible un pueblo que estaba acostumbrado a la guerra un pueblo que venía contra el pueblo santo de Israel el pueblo de Israel había transitado un largo caminar allí a través del desierto en medio de la inclemencia en medio de todas las penalidades en medio de todos los contratiempos que había allí en el desierto pero vieron la mano de Dios moverse de una manera sobrenatural quisieron tuvieron hambre y Dios le envió el maná quisieron comer carne y envió las codornices posteriormente quisieron agua y tuvieron agua de la peña pero ahora están enfrentando un enemigo poderoso pero el pueblo del Señor estamos confiados porque la mano de Dios está con nosotros Él es el que pelea por nosotros y nosotros siempre estamos tranquilos es un Dios grande que nos libra de todas nuestras aflicciones el profeta Jeremia dijo en una oportunidad más Jehová está conmigo como poderoso gigante no debemos de temer el rey David también se vio en una encrucijada perseguido por sus enemigos en medio de tantas tribulaciones y dijo en una oportunidad Salmo 121 1 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y el mismo respondió mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no debemos de temer amados hermanos aunque en la actualidad nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados contra Satanás y los demonios pero está vencido en el nombre de Jesús en el libro de segunda de Timoteo 1 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Dios está contigo para ayudarte que Dios te bendiga y que Dios te guarde amén gloria a Dios 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 Dios les bendiga toda la gloria y la honra sean para el Señor Dios es bueno y para siempre su misericordia me tocó el capítulo 17 versículo 9 y dice dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Malet mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano vemos como Moisés le da una orden a Josué escógenos varones para que vayan y peleen contra Malet y vemos también que dice que mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano estaré sobre la cumbre yo vemos que la cumbre es el lugar donde nosotros vamos a buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo la vara es la palabra y vemos cuán importante es recordarle hoy al pueblo de Dios lo importante que es buscar la presencia del Señor todos los días porque como dice nosotros tenemos guerras tenemos batallas que pelear porque hay cosas importantes que nosotros quizás estamos aquí entre el pueblo pero hay batallas quizás a veces vienen momentos difíciles en nuestros hogares a veces el diablo que el Señor lo reprenda siempre quiere venir a perturbar nuestra paz siempre quiere venir a dañarnos pero nosotros tenemos que entender y comprender que hay que subir al monte que hay que subir a la cumbre levantar nuestras manos y buscar delante la presencia del Señor y rogar a Él que nos ayude cada día seguir adelante vemos que tenemos que escudriñar la palabra porque a nosotros nos parece que en ella es que nosotros tenemos la vida eterna olvidarnos ya de las vanidades ilusorias de contender con nuestros hermanos sino que buscar de la presencia de Dios con espíritu y en verdad entender que con Él es que nosotros vamos a obtener victoria y mediante cómo cómo vamos a obtener nosotros esa victoria cuando nosotros vamos a la cumbre y buscamos de su presencia y nos metemos dentro de la palabra y comprendemos que nosotros no vivimos por el mundo nosotros vivimos es por Él buscando cada día la presencia de nuestro Señor Jesucristo es necesario atender a la palabra iglesia es necesario buscar del Señor porque muy pronto viene Cristo Cristo no viene pronto Cristo viene ya porque ya es el tiempo de atender a la palabra y escuchar la voz de Dios atiende hoy presta tu oído a la palabra de Dios y verás que obtendremos victorias grandes batallas se pelearán pero el Señor nos dará la victoria Dios les bendiga Gloria al Señor me corresponde Éxodo capítulo 17 verso 10 y dice e hizo Josué como le dijo Moisés peleando con Amalek y Moisés Aarón y Ur subieron a la cumbre del Collado Gloria al Señor Dios quiere que su pueblo ande de victoria en victoria de gloria en gloria de poder en poder jamás Dios quiere que su pueblo ande en derrota la victoria de Israel sobre Amalek Gloria al Señor Josué obedeció las instrucciones como decía nuestro pastor Juan Luque lo que le estaba dando Moisés en Josué capítulo 1 verso 9 dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas quiere decir que Dios nuestro Padre Celestial Dios el Todopoderoso va a ir contigo a pelear tus batallas va a ir contigo a pelear donde quiera que tengas que ir donde hay una actividad de campaña donde hay algo palabra de Dios para tu vida allí va a estar Dios para bendecirte y para darte la victoria porque Dios quiere que sus hijos anden de victoria con la mano levantada creyendo que los hijos de Jehová somos los que levantaremos bandera de victoria en el momento de la aflicción en el momento de la angustia Dios va a traer la paz para tu hogar tú que me estás escuchando que me estás viendo si en este momento te encuentras atravesando un momento de enfermedad difícil que dice ya no puedo seguir ya no puedo déjame decirte que Dios hoy trae sanidad para tu hijo para tu hogar para tu familia Dios hoy quiere bendecirte hoy es el día donde Dios quiere que levantes tu mano y diga yo estoy en victoria yo estoy en victoria gloria al Señor me llama la atención porque Ur y Arón sostuvieron la mano de Moisés para asegurar aquella victoria pueblo de Dios iglesia de Dios tú y yo tenemos que mantener nuestras manos arriba para asegurar esa victoria para asegurar que tú y yo nos iremos a la patria celestial es momento de que tú y yo entremos en comunión con Dios es tiempo de que tú y yo entremos en reflexión y digamos si Cristo viene hoy me iré con Él vamos a ponernos a la brecha con Dios vamos a subir al monte a la cumbre del collado para arreglar nuestra vida con Dios y así tú y yo podemos ir a la patria celestial que Dios te bendiga y que Dios te guarde se acabó se acabó ok vamos a hacer la oración llegó el momento especial el momento más especial y sublime para usted amigo amiga usted se va a unir con nosotros porque vamos a arrepentirnos vamos a pedirle perdón al Señor por todas nuestras maldades usted dirá yo no he robado yo no he matado no he hecho nada de eso pero la mente piensa muchas cosas malas los ojos se van donde no deben irse así que hay muchas cosas porque tenemos que arrepentir y si usted nunca se ha arrepentido de su pecado pues llegó el momento especial así que le voy a invitar en el nombre del Señor que se lleve la mano a su corazón y usted va a inclinar su cabeza cierra sus ojos si va manejando no cierra los ojos y oramos al Señor diga conmigo Señor Jesucristo Señor Jesucristo te doy gracias te doy gracias porque tú eres bueno porque tú eres bueno y para siempre para siempre es tu misericordia es tu misericordia Señor Jesús Señor Jesús gracias gracias por haber muerto por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados por mis maldades Señor Jesús hoy me arrepiento de todos mis pecados me arrepiento de todas mis maldades Señor Jesús límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por haber muerto en la cruz del Calvario para darme vida te acepto y abro mi corazón para recibirte como mi Salvador entra Señor a mi vida a la nueva criatura para gloria de tu nombre Señor Jesús que de ahora en adelante sea tu siervo te serviré siempre y dame fuerza para no descarriarme yo quiero ser fiel yo quiero ser fiel dame el poder de tu Espíritu Santo para resistir el pecado para decirle no a Satanás gracias Señor porque de ahora en adelante tú eres mi Padre tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo y yo soy salvo que lo sepa el mundo que lo sepa el mundo soy salvo soy salvo Cristo me ha salvado Cristo me ha salvado Amén y Amén y Amén